Muy buenas tardes, querido Intendente de Bahía Blanca, querido Cristian, queridos vecinos de las distintas entidades intermedias de Bahía Blanca, de la Corporación de Comercio y de cada una de las organizaciones sindicales que nos acompañan. La verdad es que para nosotros hoy es un orgullo estar acompañando a Bahía Blanca en este momento tan importante. Es un orgullo no solamente para un jefe de gabinete, para un ministro de interior, para un secretario de obras públicas que pone el esfuerzo, la idea, las ganas y el empuje para llevar adelante este tipo de obras, sino que es un orgullo para un gobierno nacional que cree, que está convencido de que la única forma en que las regiones progresan, que la única forma en que las ciudades progresan es cuando trabajan juntos gobierno nacional, gobierno provincial y gobiernos locales. Porque más allá de la potencia que pueda tener una ciudad o una región, no existen las islas, no existen las regiones que se salvan individualmente. Somos todos parte de un país, de un país integrado, de un país federal y el éxito del gobierno nacional, el éxito del gobierno provincial y el éxito del gobierno de Bahía Blanca es el éxito de todos los bahienses y de todos los argentinos. Por eso estamos orgullosos, porque sabemos lo que significa esta terminal. Recién Cristian decía que la primera idea de terminal la tuvieron en 1944. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que veamos esta realidad? ¿Cuántos estudiantes de esta región del sudeste de la provincia de Buenos Aires que vinieron acá a estudiar y caminaban por Bahía Blanca como parias porque no tenían su punto de referencia? ¿Cuántos pampeanos que vinieron a estudiar a Bahía Blanca y que en realidad no tenían un lugar de encuentro como esta terminal? Porque en definitiva, las ideas, si no hay decisión política, si no hay empuje, si no hay ganas, si no hay inversión pública, son sólo eso, buenas ideas. Y nosotros vemos como desde muchos lugares de sectores económicos, de sectores políticos, se plantean contradicciones a las ideas, a las iniciativas que lleva adelante el gobierno. El gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal. Pero en definitiva, a la hora de hacer, a nosotros nos toca hacer. Y por eso, Bahía Blanca, después de tantos años, después del paso de tantos gobiernos de distintos colores, hoy tiene su terminal de ómnibus. Pero además, creemos que la inversión pública es un motor central de la economía. Por eso, la firma de estas cuadras de pavimento, de estos convenios de pavimentación, no es solamente por la convicción de que nos revela ver a gente que camina por la tierra para ir a trabajar. Es por la convicción también de que en definitiva, en la urbanización de cada uno de los rincones de la ciudad, está el crecimiento de la ciudad. No es que seamos caprichosos cuando López, De Vido y cada uno de los miembros del equipo de planificación invierte en cloacas o en agua corriente. No hay mejor inversión que pueda llevar adelante un Estado que la inversión en calidad de vida. La inversión en calidad de vida de sus habitantes, que es la inversión en condiciones sanitarias, en condiciones dignas. O nos parece sano que alguien tenga que andar con el pozo y el camión porque no tiene cloacas. En definitiva, lo que estamos hoy acá viendo, este montón de ladrillos, como decía Cristian, más de 44.000, no es ni más ni menos que la demostración de la decisión política. De la decisión política de un gobierno que cree que esta región tiene un lugar central en la economía del sur de la Argentina. que cree que esta región tiene un lugar central no solamente en la industria petroquímica, no solamente en la formación de estudiantes, sino también como uno de los faros para profundizar el proceso de crecimiento de la Argentina. Y por eso, esta región hace muy poquitos días fue beneficiada con una decisión de nuestra Presidenta de poner en marcha la emergencia producto de la sequía, para que también los distritos cercanos que miran permanentemente a Bahía Blanca sientan que el Gobierno Nacional tiene puesto el ojo y el corazón en cada uno de los rincones de la Argentina. Decirles además a los bahienses, porque se olvidó, no sé si el locutor, que hoy vinimos también a fortalecer el hospital a través de un subsidio de más de 600.000 pesos para la cooperadora del hospital. Porque creemos... Porque creemos en definitiva en esa consigna que tiene Bahía Blanca, que es que podemos hacerlo mejor. Seguramente, todos juntos, todos juntos y sin caprichos personales, sino trabajando en pos del país, podemos hacerlo mejor. Depende mucho de que entendamos cuál es el rol de cada uno. Somos un Gobierno que asume cuál es el rol del Estado en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación y en materia de inversión pública. Y creemos que cada uno de los actores de la sociedad tiene que asumir el rol que le toca en este momento tan especial del mundo en el que la Argentina tiene una oportunidad histórica. Por eso, querido Cristian, queridos bahienses, simplemente decirles que no debe terminar acá, en esta terminal del sueño de Bahía, pero que no debe ser simplemente una sociedad que viva de sueños. Que el desafío es que juntos, Cristina, Daniel y Cristian, podamos todos, con la colaboración de todos, transformar todos los días un poco más la ciudad de Bahía Blanca y esta región del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para que podamos hacer, entre todos los argentinos, el sueño de vivir todos los días un poco mejor. Fuerza Bahía Blanca, felicitaciones por esta terminal. Gracias, Cristian, y a seguir luchando. Concluida la palabra del señor jefe de Gabinete de Ministros, don Sergio Massa, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias y hasta siempre, Bahía Blanca. Los invitamos a presenciar un espectáculo de tango para culminar esta gran inauguración de la terminal de Bahía Blanca. El espectáculo de tango a cargo de Sergio y Adriana y su grupo de baile con la participación del intérprete Pablo Givelli. Les recordamos a los periodistas que pueden ingresar por la puerta número 9 para realizar las correspondientes notas periodísticas. Queremos agradecer a los sindicatos, a los vecinos, a las autoridades varias que nos han visitado también, a Homero Bimbo, intérprete local que cantó el himno Bahía Blanca. Ahora sí, el tango tiene su lugar en el cierre de esta gran inauguración de la terminal de ómnibus de Bahía Blanca. Gracias. Gracias.